Sellés, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿por qué presenta usted su candidatura a la presidencia del ilustre Colegio de Médicos de Madrid? Bueno, el principal motivo es la decepción con la actual línea que está siguiendo el Colegio de Médicos. Nosotros creemos que el Colegio de Médicos lo que tiene que hacer es defender la dignidad de la profesión y no entrar en otras líneas de actuación más del ámbito de la política o del ámbito sindical. Lamentablemente hemos ido viendo a lo largo de estos cuatro años que no solo no existe una defensa del médico, sino que en los momentos más difíciles, como hemos tenido el caso de la pandemia por coronavirus, pues los médicos no nos hemos sentido respaldados por nuestro colegio y creemos que ha llegado el momento del cambio. Además, somos un grupo de profesionales que tenemos todos inquietudes similares en lo que respecta a la defensa de los derechos del médico sin tener otros intereses y que creemos que cuando lleguemos al Colegio de Médicos podemos cambiar mucho para intentar que de verdad sea un colegio que represente a todos los médicos de Madrid. Gracias.